saludos amigas y amigos de qué belleza de oferta bienvenidos a tu canal de tu ponlo en puerto rico nos encontramos en wedding para señales esta belleza de liquidación en productos de licor en la gondola de wade miren están liquidando el exmo vodka de 750 este que está por aquí al 50% de descuento están liquidando esta botellita de civilian blanc que se llama king crawford está para 8 dólares con 79 este que está por aquí también es un chardonnay es un vino en 8.99 y es de la marca de john cifart y por aquí también vi este el paper het city champagne este es un cava que vendan y mentis root vintage cava a 6 dólares 49 centavos está preciosa bellísima miren mis amores verifiquen en su wedding más cercano hay un montón de liquidaciones en licores así que no se pierdan ninguna de esta belleza de oferta